La sentencia del programa, todos adentro, arranca los competidores, pareja la partida con la excepción del 2, Clemson & Watson, tiene problemas y se ha quedado en el último lugar con el 1, Toe Joe, viene rápidamente a la delantera, City The Edition, el número 5 a tomar la delantera, ataca por la parte central, Gun Sheet, ataca también el número 6, Espreso Caliente, por dentro, el número 4, Red Cara, se acomoda en el cuarto lugar, más atrás aparece Aristeles con el número 3, King Angelou, luego viene apareciendo en el séptimo lugar, el número 9, A.P. Doro, en los últimos lugares, Clemson & Watson y el 1, Toe Joe, está en el último lugar, en punta, City The Edition con Luka Panicchi, está adelante, 3 cuartos de cuerpo sobre el número 7, Gun Sheet, que está en el segundo, el tercero lo pelean Aristeles y Espreso Caliente, en 25 exacto, King Angelou, muy contenido, pasó al quinto lugar, en el sexto viene apareciendo A.P. Doro, más atrás viene Red Cara, con el número 2, Clemson & Watson, y último, sigue Toe Joe, el número 1, en punta, City The Edition, Tres cuartos de cuerpo ahora sobre Gun Sheet, Espreso Caliente, se acerca, contenido por Tyler Gafaleon, está en el tercer puesto, Aristeles exigido desde el cuarto, en el quinto trata de mejorar King Angelou, igualmente lo hace Red Cara, ahora por la parte exterior de la cancha, y se acerca bastante bien este número 4, en 49-4, el parcial para la media milla, sigue en punta, City The Edition, Espreso Caliente, en las manos de Tyler Gafaleon, está en el segundo, King Angelou, se mueve bien desde el tercero, igualmente lo hace Aristeles, por la parte exterior de la cancha, cuando vienen al giro de la última curva, y van a ingresar ya, a la recta final de Ghost Dream Park, Espreso Caliente, contra City The Edition, Espreso Caliente, por fuera, City The Edition, por la parte interior de la cancha, cabeza a cabeza, City The Edition, por la parte interna, insiste Espreso Caliente, que está tomando el mando de la prueba, insiste todavía por dentro, el número 5, pero que va, les ganó la línea del Caribe Palma, Espreso Caliente, segundo el 5, City The Edition, tercero King Angelou, cuartos Red Caras. Gracias por ver el video.